Yo primero que todo quiero darle la bienvenida a los amigos de Investment A y B que son, para hablarlo en español, es una empresa que tiene experiencias en este tema de las arenas o escenarios para la cultura, para la música, está Tu Boleta, está el Movistar Arena y que bueno estar con ellos para iniciar una gestión que para nosotros, yo digo que no solo para los barranquilleros para el Caribe es necesaria contar con una arena como el de Bogotá o como el que se va a hacer ahora en Antioquia en Sabaneta, que sea parte de ese circuito, porque muchas veces los barranquilleros nos toca ir a Bogotá a ver un concierto, nos toca ir a Medellín porque acá no llega, entonces lo bueno de esto es acompañarnos con los mejores, con los que tienen toda la experiencia, a iniciar un proceso, diría una gestión de la consecución de un lote, el dimensionamiento del proyecto como tal, los costos, las tasas de los bancos, los créditos, arrancar de cero, un proyecto de prefactibilidad para que Barranquilla los acompañe, buscaremos un sitio, lo que también nos dé el estudio, pero que podamos contar con eso, podamos soñar con eso y que los caribeños, los panameños, por qué no, los de República Dominicana, los de las islas puedan contar en Barranquilla eventos que disfruta Bogotá o que disfruta Medellín, pero que por los altos costos del transporte internacional alcanzan, no alcanzan sino hasta Bogotá. Entonces esto inicia hoy, yo tengo mucho optimismo de que lo vamos a lograr, conocemos de la envergadura, de la fuerza, del conocimiento y de la experiencia de este equipo, Eduardo y todo su equipo, y bueno, yo creo que más temprano que tarde los barranquilleros van a tener buenas noticias en ese sentido, y por qué no, soñar a la vuelta de la esquina con un Movistar Arena en suelo barranquillero, ese es a donde apuntamos, lo dijimos en campaña, pero con de la cultura, la música, el deporte, y muchas cosas se puedan presentar para que la familia caribeña sea feliz en ese escenario.